Todos los meses escuchamos hablar sobre la canasta básica alimentaria. ¿Pero qué incluye esta canasta? ¿Cumple nutricionalmente con lo que necesitamos? ¿Se puede con ese monto que dice la canasta básica alimentaria comer mejor? Vamos a invitar a Ceci. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bárbaro? Ceci es nutricionista, nos va a acompañar, vamos a ir de compras a ver si con eso que sale en la canasta básica cumplimos con los alimentos que necesitamos. ¿Te parece? ¿Vamos? Perfecto, vamos a ver qué conseguimos. Llegamos al sector de la verdulería. Según la canasta básica alimentaria. ¿Qué tendría que llevarme yo? La canasta básica focaliza, hace mucha hincapié en lo que es la papa y la batata, que son dos vegetales feculentos. Entonces, lo ideal sería subir la cantidad, el gramaje de los otros tipos de verduras. Como por ejemplo las que tenemos acá, mirá, tomate, tenemos cebolla, calabacín, calabaza, anjito, mirá, un poquito más acá. Acá atrás tuyo tenemos las berenjenas, otro tipo de cebolla, pimientos, todas las verduras de hojas, los coles, como brócoli, coliflor. Bueno, hay una gran variedad en las cuales podemos subir y de esa forma buscar preparaciones distintas y no únicamente con papa o batata. Hay mucha harina por acá. ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Según la canasta básica y según lo que vos nos sugerís. Y según la canasta básica, bueno, todo está muy rico, nos gusta todo lo de la panadería, pero la canasta básica nos sugiere pan común, muchas galletitas de agua y galletitas dulces. Entonces lo ideal sería de acá buscar, por ejemplo, en vez de pan blanco, pan integrante. Y ver, a veces vienen los bolitos, por ejemplo, esto que tenemos acá, estoy viendo, mirá, este pan desalvado, ¿ves? Este está hecho en el día y generalmente los panes de panadería no tienen conservantes. Entonces aprovechemos por el aporte de fibra que tiene, ¿sí? Vamos a tener mucha más saciedad sumado a las vitaminas y minerales que tiene la harina integrante. La canasta básica nos dice harina común y la que nos sugerís vos es harina integral, 100%. ¿Qué vemos acá que nos sorprendemos? Mirá, cuando vemos la harina común está a 220 y la harina integral a 190. En este caso conviene toda la vida. Entonces compramos y hacemos. Así como podemos amasar una pizza casera, perfectamente podemos hacer nuestro pan. Bueno, acá tenemos estos que son fideos comunes y contra estos que son integrales. La diferencia claramente está en el aporte de fibra. Estos salen un precio y estos 100 pesos más caros. Supongamos que no podemos acceder a estos, perfectamente podemos comprar estos fideos y sumarle o agregarle el mayor aporte de fibra con verduras. Entonces hacemos verduras salteadas, por ejemplo, ahora en el invierno, tipo un guisito, o si no, en el verano lo hacemos en ensalada. Entonces hacemos una mega ensalada, verduras de hoja, de mucho color, le agregamos estos fideos. De esa forma reemplazamos el aporte de fibra que nos están dando. El arroz es un cereal. Tan noble como eso es un alimento real. Lo que no debemos caer, independientemente de qué arroz nos guste más o no, es no caer en este tipo de preparado, porque esto sí que es un hidro procesado. Cuando leemos la parte de atrás, los ingredientes tienen un montón de agregados que lo hacen justamente que lo que menos comamos sea arroz. Arvejas. Esto es sano. Está en la canasta básica. ¿Me puedo llevar una datita de esta? Sí, está en la canasta básica junto con las lentejas, pero lo ideal, te traigo una opción mucho mejor, mirá. Esto que tenemos acá, arvejas secas partidas. Este es un alimento real, legumbres como tal. En cambio este es un procesado. Te vas a fijar, tiene un exceso de sodio que es justamente lo que usas para conservarlo. Mi sugerencia es que si compras esta, que la laves mucho, 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 entonces retiramos el exceso de sodio. Y si no, que compras esta, te rinden mucho más, porque esto te van a rendir 800 gramos, porque las legumbres se duplican su volumen. Paleta, salame, queso, todo dentro de la canasta básica. Así que me llevo todo esto. A menos que, Ceci, a menos que los fiambres no se recomiendan tanto, pero no, te lo saco, no lo llevemos. Lo que sí dejemos es el queso, porque el queso, no un fiambre, es un lácteo que nos aporta sus cuestiones, como por ejemplo calcio, proteínas, vitaminas. Pero esto no lo necesitamos, es un exceso de sodio, busquemos las proteínas en otro alimento. Sugerencia nutricional, buscar aquellos cortes que no tengan tanta grasa adentro, que se llama grasa intersticial, y que la grasa que la veamos visible, que la saquemos, la retiremos antes de cocinarla. Y lo ideal es que variemos, no solo carne de vaca, podemos aprovechar la carne de cerdo, el pescado, el pollo, si bien la carne de vaca es la que más nos gusta a los argentinos, pero cuando variamos tenemos otro tipo de nutrientes que nos aportan. ¿Qué pasa con el azúcar a la hora de endulzar las comidas? Lo ideal es buscar ese azúcar que sea integral o mascavo, que es por ejemplo una que tenemos ahí, porque el azúcar blanca de mesa o azúcar de caña que se llama, está muy refinada. Entonces le sacan todos los nutrientes propios del azúcar. Y consumir cada vez un poquito menos. Ir bajando el umbral dulce, que a veces nos acostumbramos a ponerle tres cucharadas a nuestra taza de té, mate cocido, café. Bueno, intentar bajando a dos o a una. O sea que ahí la sugerencia, además del tipo de producto, tiene que ver con la cantidad. ¿Se puede con el monto de la canasta básica comer sanamente? Sí se puede, si es que queremos hacerlo. Por ejemplo, acá vos te compraste esas galletitas, que supuestamente son a base de avena, pero quizás estas galletitas son mucho más caras que si compramos toda esta bolsa de avena, o la compramos en una dietética también, y hacemos nuestras propias galletitas de avena. Conclusión, ¿se puede comer más sano por ese mismo dinero? Totalmente. El tema es manos a la masa, ponernos a cocinar, ir buscando alternativas. Si no podemos comprar los fibros integrales, compramos los comunes, pero sí le sumamos mucha verdura a ese plato para llegar a la fibra. Gracias. 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 Gracias.